¡Viva! ¡Viva! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡La bestandilla, mamá, alfabetizar, alfabetizar! ¡Venceremos! Somos las brigadas con bravo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba a la alfabetización. Por llanos y montañas el día de isla abajo, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. ¡Abajo imperialismo! ¡Arriba libertad! Llevamos con las letras a luz de la verdad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡Lápiz, cartilla, mamá, alfabetizar, alfabetizar! ¡Venceremos! Somos las brigadas con bravo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Mira, yo creo que Antigonón, después de ser un intento de graduar a dos jóvenes actrices del Instituto Superior de Arte y ya integrar la compañía, creo que lo que la gente se lleva, el público se lleva, es el ímpetu de una generación nos está diciendo que hay que ser mejores, que tenemos que cambiar, que no están de acuerdo con todo lo que tienen y quieren más o quieren cambiar lo que tienen y yo creo que tienen mucho derecho a plantearlo también, unido al trabajo del dramaturgo, que es un dramaturgo novísimo, Rogelio Horizondo. Mientras los etíopes se mueren de hambre, el 40% de los campos de Etiopía se dedica al cultivo de la soya destinada a la alimentación de las vacas estadounidenses. Es súper interesante ver la relación de la gente porque mucha gente se emociona y me ha agradecido en varias ocasiones, es decir, me dicen gracias, me dicen que soy muy joven para haber escrito el texto. Yo creo que Antigonón, de las cosas más importantes que tiene, es que dialoga con la realidad cubana que es una obra que definitivamente dialoga con la realidad cubana desde textos revisitados, reeditados, antiguos que hoy por hoy la gente no miraría, por ejemplo, están los versos de Martí, están otros textos de Virgilio Piñera como la Isla Empeso que a veces no se vinan porque se cree que es un texto antiguo y no, dialogan con la realidad de hoy de Cuba. Decían que teníamos que construir el país de los hermanos, un país donde no se quisiera tener pájaros y donde había que esperar que las frutas estuvieran maduras para que hubiera un puro. Es decir, hablarte del país en el sentido de hablarte de la política, de las cosas que más habitualmente se habla en el teatro a hacerte pensar realmente cuál es tu historia, hacerte pensar en todas las antígonas de nuestra historia y en qué papel juegas tú en esa historia. Yo creo que Antigonón es una cucharada para cada boca. El que quiere venir a reírse viene a ver a Antigonón, el que quiere ver mujeres desnudas viene a ver a Antigonón. El que viene a reafirmar cosas de nuestra historia viene a ver a Antigonón. El que quiere burlarse de nuestra historia viene a ver a Antigonón. ¡Abre escuelas, hospitales, cementerios, casas! ¡Teatro sobre mi cuerpo, pero seguiré sangrando! La idea es armar una estrategia y una forma, una especie de manual de filmación de teatro que cualquiera puede usar y producir material que luego cualificamos para distribuirlo. La idea es armar una distribución de teatro firmado en cualquier parte. El hecho es cierta especificación. La especificación principal es que sea en vivo y con público. El que no sea creado solamente para la cámara. ¡Mi hermana va de una pequeña ternera con su tanque! Es una oportunidad que todo el mundo quisiera tener, o sea, todos los actores quisiéramos tener. Porque precisamente eso, hay personas que no van a poder nunca venir al teatro y es una manera de divulgar hacia varias partes de aquí, de Cuba y del mundo, lo que hacemos aquí en el teatro. Además de que también me parece muy interesante la idea de que sea grabado como para cine. Todo su aroma, todo su aroma, todo su aroma por él. Creo que puede funcionar muy bien eso de hacer cine, es decir, hacer teatro pero en forma de cine. En vivo, me parece que puede funcionar muy bien. Y claro eso, es una expansión al mundo también. De nada me sirve, ni mi expediente laboral, ni mi título de obrera. Que es como otro salto que tiene este espectáculo, porque a nosotras dos nos pasó desde el principio. Cuando hicimos el espectáculo que era muy sobrio, que era solo para graduarnos. Y entonces fue el primer salto que tuvo Antigonón, porque después tener desnudos, después trabajar con un bailarín, trabajar con un gliné, que tenía otro objetivo en el espectáculo. Pero fue como otro nivel, y ahora hacer como una película Antigonón es como, no sé, cósmico, qué sé yo. Yo le tiro mis tomates diarios y el de Pinta moriría en medio de mi obstinación. Ver la cámara como un espectador más, como una persona más, no lo es. Pero poder lidiar con eso es genial. Yo voy a intentar pensar que la cámara no está. Sí. Porque no me puedo devolver loca. Necesito una flor, una flor, una flor. En este experimento que me parece muy bueno, que es de fomentar el lenguaje teatral filmado, nunca lo habíamos hecho con este presupuesto de poderlo exhibir. Y aquellas personas que no hayan visto la obra en el teatro, la puedan ver en otros lugares, no sé, en otras latitudes. Y me parece que es muy bueno. Lo primero es darse cuenta de que, bueno, de algún modo son lenguajes relativamente diferentes. Me llega Luis y me propone, bueno, vamos a filmar una obra de teatro. Firmarla justo en un intermedio, en un intermedio entre lo que es el espectáculo teatral como tal y lo que es una realización audiovisual. Respetando la obra, no yéndose de ella, pero sirviéndose de todos estos elementos de comunicación para lograr llegar más allá de las simples butacas del teatro a todo el público. Sin embargo, tratando de respetar en todo lo posible esa magia que tiene el teatro. Esta es una estación para el teatro donde hay que tener mucho cuidado cómo vamos andando con el discurso, cómo vamos andando con las formas, con el criterio, con la manera de actuar. Y yo creo que Antigonón ha engrampado bien en el contexto teatral y en el público. No pienso mucho en la crítica, yo pienso mucho en el público. Y voy a suprimir revolucionariamente la línea divisoria. Escucha esto, patria. Nada espero yo de estos hombres. Mira lo que sufro por haber practicado la piedad. ¡Copiaste! Y yo creo que eso de ir creando contingentes es muy favorable. Este es un contingente eminentemente teatral donde se partió de todas las antígonas y un autor como Rogelio Horizondo organizó este discurso que ustedes han visto y que van a ver cuando sea exhibido este trabajo. ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya.